Para todos los que estáis empezando con la guitarra, estáis empezando con los acordes y os preguntáis lo que nos preguntamos todos al principio ¿Es necesario que de un acorde a otro yo sea como Superman y cambie de un acorde a otro a la velocidad del rayo? La respuesta es no. Fijaros en este tema de Forman Blondes de la década de los 90 Un éxito mundial, ha sonado en todas las emisoras, en todas las radios del mundo y nadie ha protestado y en ese tema escucharlo En ese tema se escucha perfectamente como el ejecutante entre acorde y acorde deja sonar un pequeño ruidito Que es el ruido de las cuerdas al aire ¿Y eso qué significa? Que no cambia a la velocidad del rayo Significa que llega en tiempo al siguiente acorde Eso es lo más importante Llegar al siguiente acorde colocado en tiempo y mantener el ritmo de la mano derecha Eso es todo Esto es todo